A la vista de la unidad que ingresa al corralón es un Chevrolet Spark 2011 color azul con inventario 15BR 3004068, pos inventario de la unidad. Vemos su parte frontal, la fascia se ve en buen estado, la parrilla en buen estado, las dos unidades de luces en buen estado, el cofre en buen estado, el parabrisa en buen estado. Tenemos el lado izquierdo de la unidad, su doyante con ruines en buen estado, la salpicadera raspada, su dofuerte con cristales en buen estado, espejo exterior en buen estado también. Tenemos la parte trasera de la unidad, medallón en buen estado, tapa cajuela en buen estado, calavera izquierda en buen estado, la fascia en buen estado, calavera derecha en buen estado también. Tenemos el lado derecho de la unidad, su doyante con ruines en buen estado, su dofuerte con cristales en buen estado, espejo exterior en buen estado. El tablero en buen estado también, la salpicadera golpeada. Tenemos el interior de la unidad, esta unidad es estándar, planca de velocidad si funciona. El tablero en buen estado, presente estéreo original de agencia, asientos delanteros en buen estado. No presenta tapete, asiento trasero en buen estado. Tenemos la cajuela de la unidad, totalmente vacía. Tapón de gasolina, así lo presenta. Tapón de gasolina, así lo presenta. Aceite de motor, marca buen nivel. El motor se ve completo.